Hola que tal amigos, hoy vinimos algo turísticos, así que espero que me hagan memes, porque ya sé que van a hacer memes, ya sé quiénes son los que hacen eso, así que hoy les encontrábamos aquí en San Marcos de Laguna, tenemos aquí por estos pellejones, de hecho son muy lindos, muy artísticos, se nota que es, que trae una vibra diferente, así que vamos a ir a tirarnos desde el famoso, no sé en este lugar, digamos que el trampolín o algo así se llama, ahorita lo voy a poner aquí en cámara, voy a dejar unas tomas por acá, entonces mi primera impresión es de aquí, ¿cómo se llama? Tiradero, es muy, muy, se siente una vibra como que muy de naturaleza, ahí dice, el tul, algo del tul, por acá, ahí les dejo para que la olena, tal, etcétera, se llama, bienvenidos al cerro San Cujil, San Marcos de Laguna, así se llama, el cerro San Cujil, el famoso que sale por aquí en Tik Tok, vamos a ver, aquí está toda la Mara, ahí se está nadando, por aquí, por allá, vamos a ver, creo que aquí está paga, buenas, nacionales pagan 15 quetzales, extranjeros 20, ok, entonces ahí les voy a dejar, o si se quieren venir, una experiencia bien chilera, dice, la conca del nado, cerro San Cujil, bueno, gracias mi compro, altar, mar, hay miradores, y ahí dice trampolín, primero vamos al trampolín, después al mirador, después vamos al mirador, primero el trampolín, te quedo, ídol, le estas dando las fibras, le estos, le están dejando el chacomini, le están dejando manos, le lo estoy quitando las fibras, le estoy quitando las fibras, y ahí está lleno, y ahí está ahí, Gracias por ver el video. 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 Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver el video.